Es triste, todos los muchachos son tristes porque se nos va un referente, el capitán, ya nos habíamos acostumbrado al chato, y bueno, el partido se lo dedicamos a él, que le vaya bien y ojalá que, como lo siga haciendo en el Perú, en Chile, donde le ha tocado, súper profesional, una gran persona y le va bien en la vida. Tú conversaste con él, te pidió una opinión de repente, ¿y cómo lo ves tú en lo personal? ¿Te parece una buena decisión? Su decisión, la familia. ¿Lo aleja un poquito de la selección también esa decisión? Mira, si el técnico se ha ido a pasear, porque no se puede ir a pasear donde le toca a Raúl.